...contraer a la ley que se está dando en el Departamento Judicial de San Juan. ¿Y cuál ha sido la reacción de ellos? Hoy hubo una reacción que complementa ciertamente la acción por la cual nosotros denunciamos y es que teníamos una especie de denuncia, una especie de protesta aquí en este Palacio de Justicia y nos quedamos afuera del Palacio porque el magistrado, el procurador fiscal y el magistrado Manuel Antonio Susana ordenaron a la seguridad que no nos permitieran entrar a los abogados que teníamos esta actividad aquí en San Juan de la Maguana. Nos convivieron de que entráramos al Departamento Judicial donde ejercemos la carrera con el servicio que le llevamos la comida a nuestras familias y con el servicio que nosotros utilizamos para representar de cierto modo en el ámbito laboral a la sociedad. ¿Y a qué ustedes atruyen esa actitud? Diga. ¿A qué atruyen esa actitud ellos? No podríamos saber porque nosotros como abogados, todo lo que hemos querido hacer es en amparo a la Constitución y de manera disciplinada. Lo que aparentemente no se quiso realizar por parte de ellos ya que usaron los miembros catrenses para esta acción en contra de lo que es la disciplina y la Constitución ya que es un derecho fundamental de nosotros permanecer en el Palacio porque es nuestro lugar de trabajo. ¿Ustedes enviaron esto a dónde específicamente? Al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán y al procurador fiscal, Pedro Antonio Ibel también se lo enviamos a Jan Alay Rodríguez, procurador general de la República. ¿Y ustedes reclaman específicamente qué hay, me decía? Que haga una intervención con relación a la situación indebida, contraria al debido proceso de ley que hay en San Juan de la Maguana. ¿Pero eso te me diga ustedes quiénes ellos hagan? Que lo llame la atención, que se reúnan con ellos. Que tomen cartas sobre el asunto y que busquen las vías investigativas para que se vean la realidad de todos los abogados que aquí firmamos en este documento de la situación que está pasando. ¿Cuántos son? Han firmado más de 50 abogados y lo que falta. ¿Y hasta dónde se lo perjudica a ustedes? A nosotros no nos perjudica, le perjudica a la ciudadanía, le perjudica a la ley, porque la ley tiene que ser de manera normal y conforme a la Constitución. ¿Algo más que añadir? Nada más. Muchas gracias.